hola qué tal cómo estamos bueno aquí estamos con el último de momento vídeo dedicado a silvestre de estalón en este mes de octubre que ha sido prácticamente todo dedicado a él había alguna cosita más de series míticas alguna trae de reacción y cositas así las secciones normales y habituales del canal pero básicamente ha sido el tema de silvestre estalón con este vídeo de rocky 5 y rocky balboa termino por el momento el mes de estalón pero me quedan 23 vídeos quizá para hablar de alguna película más sobre él porque me guste más porque me guste menos y tal que ya irán apareciendo de hecho esta semana que viene tendréis también un par de vídeos que tengo pendientes desde hace dos o tres meses o quizá más y antes de que acabe el año me los quiero quitar de encima así que bueno ya veréis todo esto a lo largo de la semana y el día 1 próximo jueves empezamos diciembre y empezamos con películas de temática navideña pero no porque sean películas de historias navideñas y tal sino porque su argumento se basa en temas de navidad porque por ejemplo green limbs pasa durante la navidad y jungla de cristal también pasa durante la navidad bueno pues alguna de estas películas durante este mes de navidad consideraré como el mes navideño y ya vamos a empezar ya con rock y 5 curiosamente para esta quinta parte volvió como director john g abilson supongo que gracias a un favor que le pediría silvestre estalón o alguna cosita así que si no me equivoco no volvía desde la primera entrega por la que ganó un oscar mejor director y llegaría un acuerdo con silvestre estalón y dijo bueno vamos a cerrar porque en principio esto era ya para cerrar la historia de rocky y quiero que tú seas el director ya que empezaste pues también acabas de nuevo estuvo producida por robert charkov y irwin winkler y guionizada por silvestre estalón esta película de rocky 5 no es que sea de las que más aprecian los fans por decirlo de alguna manera básicamente porque muchos yo me incluyo consideramos que es una copia prácticamente exacta de la primera es volver otra vez a los orígenes en este caso él hace como de ayudante de patrocinador del personaje de tommy gun es como su historia pero vista desde el punto de vista por decirlo de alguna manera de un aprendiz que él hace con este aprendiz lo que en su día hizo después el entrenador mike con él básicamente lo mismo pero es que hay escenas que son clavadas tú comparas rocky 1 y rocky 5 y hay escenas diálogos y todo que son exactamente clavados a la primera entonces por eso no acabó de funcionar ni siquiera en taquilla ni nada y de hecho el propio silvestre estalón en una entrevista que le hicieron en televisión comentaría cuando le dijeron hace una valoración de las películas de rocky dijo que a ésta le daba un cero el propio silvestre estalón o sea que no es una cosa mía si es una apreciación del guionista y protagonista la película por algo será bueno respecto al casting repitieron muchos de las otras entregas bueno los que quedaban vivos como no es el caso de el entrenador mike porque ya sabemos con lo que pasó en la tercera apolo gris ya sabemos que pasó en la cuarta pero bueno hay por ahí algún flashback alguna cosita que hace que aparezcan y entonces silvestre estalón vuelve evidentemente como rocky balboa y esta es la primera vez que se dice su nombre real que es robert balboa porque lo dice en una conversación que tiene con el patrocinador este washington duke que es un tiparraco de cuidado que es el que le mal mete al tommy para que deje a rocky para que entrene para que compita y todo el rollo bueno ya sabéis quién es curiosamente toda la relación que tiene con su hijo que en esta ocasión lo hace su propio hijo se está lo hace de robert balboa júnior está basada en la realidad porque hablando con su hijo para hacer la película y todo el rollo o es el como comenté ya en otro vídeo con el tema de hacer películas con el tema de estar siempre con guiones dirigiendo y actuando cuando se separó de su primera mujer chasha como que estuvo un poco alejado de seis estalón y entonces esa relación le sirvió para todo lo de la película de hecho hay una pelea que tienen una conversación discusión que tiene robert júnior con rocky que le dices que tú siempre has estado con el boseo siempre ha pasado de mí cuando te necesitaba no estabas y todo el rollo y esta conversación está basada en la historia real de seis con su madre silvestre estalón otra que repetiría sería tal ya shire como adrián que curiosamente mientras que estaba rodando esta película de rock y 5 estaba rodando en italia el padrino 3 y se ve que para combinar el rodaje de las dos porque coincidían nada más que hacía que coger aviones de italia eeuu de estados unidos a italia y la verdad que con el tema del jet lag y todo el rollo quedó bastante agotada del rodaje de esta película después tenemos al hijo real de silvestre estalón seis estalón como se ha comentado de su primera esposa chasha que hace de robert balboa júnior y era la primera vez que actuaba en una película después ya lo veríamos en daylight por ejemplo pan y con el túnel y en alguna peliculilla más y lamentablemente la carrera de este muchacho pues quedó truncada porque cuando tenía 36 años falleció de arteriosclerosis una enfermedad que normalmente se asocia a personas de edad más avanzada que es una obstrucción de las arterias que llevan la sangre al corazón y todo el rollo y entonces murió isofacto además no sabía ni que tenía arteriosclerosis ni nada de nada porque claro un tío joven pues no se va a hacer pruebas y no tienen ningún problema de aquellos que me canso es que tengo palpitaciones ni nada y fue un mazazo para para silvestre estalón que no lo ha podido superar nunca hay una curiosidad porque si vosotros os acordáis en rocky 4 el personaje de robert júnior que está hecho por otro niño que tiene siete años ocho años y en esta película ya es una adolescente tiene unos 12 unos 13 años aproximadamente entonces hay un como una especie de fase temporal de cuando acaba rocky 4 y empieza rocky 5 que además empieza justo que es cuando él está allí en el vestuario de todos los mazazos que le ha dado el andragón la cabeza se empieza a hacer pruebas porque le entran temblores se marea y todo el rollo y le dicen no vuelva usted a pelear porque si no se va a hacer una lesión en la cabeza que lo va a dejar destrozado dice que había aquí un bucle espacio tiempo bueno después tenemos como tommy machingan al bolseador real tommy el duque morrison esto del duque le venía porque él decía que era un sobrino nieto o alguna cosa así lejano del mítico actor john wayne que esto fue una cosa que él dijo que la cabeza se tragó en su etapa de boseador profesional y se le quedó el nombre poseso como tommy el duque morrison pero bueno lo fichó estalón porque quería un boseador que la verdad que que fuera un poco profesional en esta película igual que también en rock y balboa y después de estar meses y meses y meses buscando en un combate de boseo de estos de que no son profesionales y todo el rollo de estos quedan en televisión su hermano frank es talón lo vio y lo llamó le dijo oye es la y estoy viendo un combate de boseo ahora la mater y todo el rollo y veo que hay un tipo que se llama tommy y parece ser que puede dar el perfil y entonces contactaron con él le hicieron una prueba de todo el rollo y fue cuando lo ficharon lamentablemente la vida de tommy morrison ha sido bueno un desastre murió súper joven con 44 años si no me equivoco pero parecía que tenía 80 y os recomiendo si queréis ver un documental que se llama simplemente tommy que está en disney plus dentro de la parte national geographic que hay un montón de documentales de deportistas pues hay uno sobre la vida de él de verdad que se te ponen los pelos de punta como acabó de fiestas de sustancias de alcohol y al final cogió el vih de hacer tanto el loco pues cogió el sida y de hecho fue de lo que falleció con 44 años una cosa alucinante y eso que había ganado en el 93 en el campeonato de los pesos pesados enfrentándose a george foreman pero bueno como un tío era un fiestero y todo el rollo lo explican ahí al documental pues ni se entrenaba se iba de fiesta el día antes del combate y así le fue el muchacho miraron los documentales está muy guapo tommy también tenemos de nuevo a tony barton como tony duke el que fue entrenador de apolo y que ahora es entrenador de rocky tenemos también a burgeon haciendo otra vez de paul y fue en el de la segunda o en el de la primera parte os dejo por aquí enlace de los dos expliqué que también era escritor guionista pintor y un montón de cosas más burges meredith también hace un papelito yo os digo como el entrenador mike pero que se le aparece con visiones como en ensoñaciones como yo que sé imágenes oníricas por decirlo de alguna manera dándole lecciones a rocky animándolo y cositas así pero bueno en principio es como si fuera una especie de ángel protector porque sabemos que desde la tercera parte estaba muerto después tenemos una nueva incorporación que richard gran como washington duke el promotor este de boxeo que le mete cizaña a tommy todo rollo para que deje a rocky y es muy bueno porque está basado en el promotor este de boxeo patrocinador y representa el representante de boxeadores don king que este tipo pues sacó a mike tyson y a un montón de boxeadores famosos y era era un auténtico personaje de hecho el el personaje este de washington duke suele decir en la película una frase que decía don king en la vida real que es sólo en américa esto sólo lo puedes conseguir sólo en américa y bueno y ahí se quedó la boletilla después aparecen actores boxeadores presentadores locutores y tal que han salido en alguna de las otras cuatro partes de la saga de rocky por ejemplo sale gloria que es la dueña de la tienda donde trabaja adrián en la primera película también sale por allí andy que es el dueño de la tasca donde normalmente va el personaje de rocky también sale james gambina que es el que entrenó a silvester stallone en la primera y en la segunda parte y también hacía de entrenador y de la limpieza en el gimnasio de mike también sale haciendo aquí un papelito el padre carmine también aparece por allí que es el que casa a rocky y adrián la pequeña mari que es la niña aquella mal hablada de la primera película que lo manda a tomar por saco a rocky cuando empieza a dar consejos diciéndole que te va a quedar aquí en la calle es que eres una chica facilona es que te van a tratar mal porque estás todo el día con gente que no te conviene aparece también lo filipo como árbitro por quinta vez en la saga este no se perdía ninguna película igual que es tú nahan que es el que hace del locutor de los combates y todo el rollo también aparece aquí en esta película por quinta vez después aparece también el boxeador profesional michael anthony williams que es el que hace el papel del rival de tommy union game una curiosidad también es que aparece kevin rooney que fue uno de los entrenadores que formaba parte del equipo de matt mike tyson y aquí forma parte del equipo de tommy gun y lo podemos ver detrás de él justo cuando va a subirse al al rey a compartir y todo rollo y también tenemos al pintor y artista el héroe y neyman que aparece como como presentador del combate y todo el rollo por cuarta vez y podemos ver por allí algún cuadro y alguna cosita suya como las otras películas como comentaba antes rocky 5 fue una película que dejó mal sabor de boca tanto silvestre estalón como muchos fans de la saga el propio silvestre estalón comentaría que volver a situar al personaje en los orígenes y todo el rollo que no aportaba nada a la historia y que no tenía nada que contar y que fue un error por su parte la película se estrenó en diciembre del año 90 y competía en aquella época con solo en casa entonces la película principio les empezó a ir un poco bien de dinero pero cuando se estrenó solo en casa empezó a bajar y ya no se pudo recuperar se pegó un vamos un patacazo de la hostia de hecho es la película de toda la saga que menos dinero ha recaudado y se considera un fracaso total con un presupuesto de unos 42 millones recaudó 120 millones de dólares ya sabéis aquel lema de multiplicar por tres aproximadamente por lo tanto pues lo ha gastado invertido en publicidad y todo el rollo lo recuperado o sea que es aquello de acero por decirlo de alguna manera ni ganó ni perdió se quedó exactamente igual que cuando empezó la música de nuevo sería de bill comte y hay una curiosidad en esta película y es que el tema de gonna fly now no se escucha en la película como tal ni entrenando ni nada de eso se escucha en diferentes escenas de diferentes maneras porque yo no que está que lo está tocando porque se escucha en una emisora o alguna cosa así pero como el tema tal de entrenamiento y todo el rollo no se escucha ni una sola vez bueno algunas curiosidades en la primera película de la saga de rocky que obtuvo la clasificación pg-13 para mayores de 13 años o de 13 años acompañados y tal no sé si por el vocabulario por la pelea callejera que tiene rocky con tommy o alguna cosita así pero tuvo esa clasificación había una versión alternativa de la pelea final entre rocky y tommy que cuando estaba allí en el suelo la primera vez que lo medio no que a tommy a rocky ve en el puente que hay sobre las vías del tren allí en filadelfia una imagen de mike que le está diciendo que levántate no sé que no sé cuánto como le decía normalmente cuando le estaba convirtiendo levántate bastardo tal no sé que pero esto finalmente se cortó de la película como querían que esta fuera la última película de hecho lo fue durante muchos años fue hasta el 2006 que estrenaron rocky balboa luego lo comentaré en rocky bueno estaron en este caso pretendía que tommy gann en uno de los viajes que le mete al final de la película la pelea aquella que tienen lo dejara malherido incluso muriera en una escena muy emotiva muy dramática en los brazos de adrián pero esto al final cogió y también se cambió más que nada más que nada por si en un futuro pues a lo mejor había algún proyecto más o alguna cosita más que se podía hacer sobre la historia de rocky como vimos en rocky balboa y después en las películas de creep algunas de las peleas fueron filmadas en el blue horizon de philadelphia el estadio este para combates de poseo y otras actividades deportivas que precisamente durante los años 70 era el centro neurálgico del boxeo y entonces dijeron pues como homenaje al deporte vamos a rodar aquí algunos de los combates en un principio iban a coger a otro pupilo que iba a estar basado en el boxeador latino oscar de la olla y como comentaba para mí es una película yo os digo muy 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 parecida a la primera y que veo que le falta algo sé que hay mucha gente que le gusta porque vuelve a sus orígenes otra vez el rogui dando consejos otra vez el que vuelve por su mala cabeza por malas inversiones porque le roban dinero todo rollo a los orígenes y es aquello como el ocaso el ocaso del boxeador cuando estás arriba del todo y otra vez vuelves abajo por circunstancias de la vida y volver a reinventarse y tal pero no me creo mucho el personaje de tommy tampoco me creo mucho el combate que tienen ahí en plan pelea callejera porque sobre todo una cosa que tenía tommy morrison y era que tenía un izquierdazo un izquierdazo que cuando te lo metía era cao automático entonces claro por mucho que fuera pelea callejera si te pegaba un puñetazo que fuera sin guantes lo deja redondo al personaje de rocky pero bueno en fin ahí quedó el tema y ahora vamos a pasar a rocky balboa del año 2006 o sea pasaron 16 años entre una y otra para acabar con el personaje de rocky en principio porque creed 1 y creed 2 no lo vuelve a sacar en esta ocasión fue otra vez dirigida guionizada y protagonizada por el propio silvester stallón y producida por los hijos de winkle y de chartó en este caso se hicieron cargo de los derechos y de todo el tema de la producción los hijos de los que eran los productores originales toda la historia de rocky balboa que ya os digo es del año 2006 empezó en el año 1999 slide quería darle ya un final a la saga tenía alguna cosa pensada y todo el rollo y entonces le propuso una idea a la united artists y estos que eran los propietarios de los derechos y a día de hoy todavía siguen siendo y ha tenido alguna trifulca y alguna demanda y alguna cosita silvester stallón con ellos para que le devuelvan el tema de los personajes de hecho la última trifulca porque se hablaba que iba a haber una historia un spin-off de iván drago de cuando era joven o alguna cosa así y bueno en las redes sociales silvester stallón puso a los productores a wing a los hijos a winkler y chartóf los puso a par y también se metió un poco con dos langres dos langres salió hablando bueno un follón buscar buscar por ahí mejor en internet el follón que ha habido y no hace mucho hace dos o tres meses de eso y total como les comentaba no le dejaron le dijeron que no que no que esto ya estaba finiquitado y que no querían hacer ningún proyecto más que hizo silvester stallón los demandó porque no les dejaban hacer nada con el personaje una serie por ejemplo una película un spin-off nada de nada pero qué pasó que los productores como era suyo el personaje ganaron la demanda y silvester stallón pues no tuvieron a hacer entonces llegó sony que compró la columbia y silvester stallón aprovechó y le volvió a presentar el proyecto y esta vez sí que le dieron luz verde y entonces de ahí fue cuando nació rock y balboa respecto a la música fue de nuevo de bill conti frank stallón vuelve a hacer un camellito por ahí por la película haciendo de un cliente del restaurante que tiene rocky también se oye al principio la canción take your back que es la canción precisamente que cantaba frank stallón en la primera película cuando está con los músicos callejeros allí con el bidón de de haciéndose fuego y todo el rollo y hay algunas referencias y para mí esta película es como si fuera rock y cinco yo quitaría rock y cinco de la ecuación por decir algo y entonces pondría rock y balboa que ti si te las altas y las ves así te puedes imaginar que han pasado unos años y todo el rollo que adrián ha fallecido que rock y pues tiene el restaurante que explica anécdotas y todo el rollo con el dinero que le queda y es bastante creíble o sea si quitas la cinco y ver rock y balboa no pasa nada o sea es un salto temporal perfecto el rodaje de rock y balboa empezaría en diciembre del 2005 en las vegas que aprovecharon un evento de boseo de verdad para rodar el combate y todo el rollo final empezaron por el final más que nada lo hicieron porque estallón estaba en plena forma y entonces así después no tenía que el resto del rodaje mantenerse otra vez haciendo ejercicio y todo el rollo lo dio todo al principio la película después ya dijo ahora me relajo que ya tengo una edad tenía 59 años me parece cuando hizo rock y balboa después se pasaron en la ciudad de los ángeles y a filadelfia para interiores y exteriores y nada la película rodaron en 38 días o sea un mes y una semanita o sea fue un rodaje rápido la película en principio se tenía que haber estrenado el día de los presidentes que es el tercer lunes de febrero de los eeuu estas fiestas que tienen ellos de 2007 pero apostaron por estrenarla el 22 de diciembre del 2006 y la verdad que le fue muy muy bien a la película una anécdota es que todo lo que explica rock y en el restaurante el restaurante en general está basado en la historia real de un boseador que se llamaba jack den 6 que se retiró cuando acabó su carrera de boseo y abrió un restaurante y donde los clientes iban tenía fotos de sus combates les explicaba anécdotas de todo el rollo y de hecho hay un momento en la película que vemos hasta lo que va con americana y todo rollo lleva una camiseta que pone den 6 haciendo una clara referencia al personaje en el que se basa en este caso para construir a rock y balboa en esta sexta película la duración de la película fueron dos horas y media pero la metrópolis mayer dijo que había muchas escenas de relleno muchas cosas que no interesaba y finalmente se la hizo cortar hasta una hora y 40 minutos algunas de estas escenas si tenéis la edición en dvd o en blu-ray se encuentran dentro del menú la sección está de escenas eliminadas pero bueno ya podéis ver que son escenas poco trascendentes excepto el segundo final bueno se rodaron cuatro finales que ahora lo explicaré bueno la verdad que rock y balboa fue un resurgir de silvestre estalón de después de 10 años aproximadamente desde el año 96 que empezó ya de caer un poquito hasta el 2006 estuve y 10 años que no acababa de arrancar con esta y si no me equivoco del mismo año es la de rambo bueno john rambo que sería rambo 4 la verdad que volvió bastante bastante potente de hecho la película fue súper aclamada tanto por el público como por la crítica evidentemente la comparaban con rock y cinco rock y cinco no tenía nada que hacer y con un presupuesto de 24 millones presupuesto que está bien llegó a recaudar 150 millones o sea que fue un éxito bastante bueno para silvestre estalón después de 10 años que sí sí que sí no en el casting tenemos de nuevo silvestre estalón como rock y tenemos a tony barton como el ex entrenador tony duke tenemos amor john de nuevo como polly el cuñado en este caso talia sire no porque había fallecido en la película el personaje de adrián que de hecho estalón la quería incorporar a la película y estuvo hablando con ella le dijo mira tengo dos ideas que vuelva si ya estamos los dos jubilados llevamos un restaurante y todo el rollo o bien que no aparezca para hacer la película más emotiva y todo el rollo y que tu personaje haya fallecido y talia sire le dio el visto bueno dijo no no para que la película sea un cierre total y más emotiva y otra vez que sea como la primera en plan emotivo mata al personaje de adrián y entonces por eso lo hizo silvestre estalón después tenemos al actor milo ventimiglia que lo habréis visto sobre todo en la serie magnífica héroes y en una estupenda serie en plan telenovela por llamarlo de alguna manera que no os perdáis que es this is us que ya tenéis las seis temporadas porque ya se ha acabado hace cuestión de un mes creo que se acabó y es una serie espectacular this is us ya hablaré de ella algún día no la podéis perder bueno pues lo tenemos aquí como robert balboa jr en un principio se pensó en traer de nuevo a sech estalón pero por circunstancias para que la gente no relacionara mira otra vez el hijo de estalón aquí todo el rollo prefirieron elegir a otro actor y eligieron a milo ventimiglia curiosamente porque si os fijáis cuando habla tuerce un poco la boca como silvestre estalón y es donde dijo pues esto puede dar pego como si fuera hijo mío de verdad después tenemos antonio tarver como daison boseador real ganador de los pesos semipesados y cuando lo vemos allí en el ring y todo el rollo que salen allí con tres cinturones y tal son los cinturones reales que había ganado durante su carrera antonio traver previamente silvestre estalón quiso contratar al boseador roy jones jr le dejó un montón de mensajes se intentó poner en contacto con él pero nunca nunca contestó ni le devolvió las llamadas ni le dijo porque no quería aparecer en la película nada de nada silencio absoluto como os comentaba el combate final que lo rodaron al principio en las vegas aprovecharon un combate real de los pesos semi pesados entre germain taylor y bernard hawkins en diciembre del 2005 en las vegas y aprovecharon que había público y todo el rollo para rodarlo se pensaban en un primer momento que a lo mejor le tenían que dar algún toque al público y todo el rollo porque claro ellos iban a ver un combate de boseo que aprovechaba para rodar la película pues a lo mejor lo sentaban muy bien pero todo lo contrario cuando empezó a entrar silvestre estalón vestido de rocky y todo el rollo para el combate se ve que el público se volvió loco y empezaron a ir rocky rocky pero espontáneamente no porque se lo pidieran y la verdad que a silvestre estalón se le pusieron los pelos de punta hubo dos finales para la película que se pueden ver en el en el blu-ray en el dvd como extras y uno era que silvestre estalón perdía como pasa aquí en la película por puntos y tal otro que ganaba por puntos y después se rodaron dos finales más más que nada por si el público se chivaba de cómo acababa la película se tenían cuatro finales diferentes para elegir y eran uno que existe este estalón perdía por un cao de dyson y silvestre estalón o rocky en este caso ganaba por dejar cao a dyson esos fueron los cuatro finales y al final que se eligió pues bueno era que dyson ganaba por los puntos es que no podía ser de otra manera después si fijáis en el combate este hay momentos en que se ve la grada un poco más vacía y todo el rollo y es porque rodaron durante otros días pero ya incluyendo a un grupo pequeño de extras y todo y se ve un poco de contraste de que ostras parece que aquí falta público en esta escena de más público y entonces es por eso otro tema es que marie la niña que llama la blada de la primera de la quinta entrega fue interpretada por geraldine hughes y entonces sucedió un tema de demandas que tanto demandas ha tenido durante su carrera silvestre estalón por parte de la actriz que hacía de la de marie en las otras películas que es la joy leticia esta muchacha dijo en su día que silvestre estalón se había puesto en contacto con ella porque quería recuperar su papel en la película de rock y todo el rollo para hacer ya como el cierre definitivo que salieran todos los más posibles de las otras películas personajes posibles y entonces ella dijo que había rechazado un montón de trabajos esperando que silvestre estalón la llamara pero nunca la llamó entonces demandó y finalmente antes de llegar a juicio que le dieron su dinerito y hasta luego lucas fuera verdad fuera mentira ella se llevó su pasta y encima sin mover ni un solo dedo pedro lowell que hace de la araña rico en la primera película también tiene aquí un papel que es uno de los cocineros que trabaja en el restaurante de estalón que además hay una frase que le dice quieres una pelea quieres una pelea quieres ver a ver quién hubiera ganado como cuando nos encontramos hace 30 o 40 años no sé qué no sé cuánto pues este es el araña rico que trabaja allí en el restaurante después como comentaba antes es tú nahan vuelve a aparecer otra vez en esta ocasión haciendo del comentarista del combate este generado por ordenador y todo el rollo en el final que había alternativo acababa justo cuando se acaba el combate y entonces rocky se queda esperando a que los jueces determinen quién gana y tal y entonces lo dan a él como ganador por puntos este era el final original y no lo que se ve después que él se va al vestuario pierde contra daison por puntos y acaba la película que está sentada allí en una silla hablando en la tumba de adrian y todo el tema esto no estaba en el final original pero después se incorporó y es como acaba la película durante la pelea final se ve que silvestre estalón como ya acostumbraba a hacer él le dijo a tarver que se dieran algunos golpes de verdad y todo el rollo y de hecho hay un momento en el que le pega un puñetazo que lo deja caos me parece que la segunda la segunda vez que se están enfrentando y que cae al suelo esa vez lo pilló desprevenido y es verdad cuando cae al suelo y que lo dejo medio mareado y todo rollo porque le metió un buen puñetazo curiosamente en la primera película de la saga que no empieza con el combate del anterior se tendría que haber empezado con un combate entre tommy y rocky es como acaba la película la quinta pero como ya os he dicho silvestre estalón no le gustaba nada a la quinta directamente empezó sin combate ni nada rocky balboa y se acabó otra curiosidad es las tortugas que salen las tortugas que tiene como mascota rocky son las mismas dos tortugas de la primera película ya sabéis que las tortugas pueden vivir 80 o 100 años pues son exactamente las mismas la lápida esta que sale la película de adrian y todo el rollo en el cementerio de filadelfia existe de verdad y la gente que va a filadelfia visitarlo aparte de hacerse fotos con la estatua de rocky que está allí delante del museo bueno en un lado las escaleras donde está el museo y tal van al cementerio de filadelfia hacerse una foto con la lápida de adrian una cosa para flipar todo el entrenamiento que hace rocky en la película es real todo el peso que levanta todo lo que hace tal y lo rodaron durante un día anterior se tiraron aproximadamente unas 18 horas para grabarlo y se ve que al otro día silvestre estallón no podía ni moverse acabó con unas agujetas vamos está en el paladar finalmente cuando la película acaba que vemos los títulos de crédito y todo el rollo vemos un montón de gente que en homenaje a rocky balboa sube las escaleras corriendo y todo el rollo como sigue haciendo gente ahora si yo fuera filadelfia también lo haría una de las personas que suben esas escaleras es su mujer jennifer flavin que es una de las que sube por allí y todo el rollo y bueno con este vídeo de rocky 5 rocky balboa curiosidades en éxitos y tal nos despedimos del mes de silvestre estallón ya os digo que me quedan dos tres vídeos con alguna película más de él por ejemplo plan de escape que es encerrado que siguió el alcohol detox alguna más por ahí ya haré no sé si ahora en vídeo con todas hablando un poquito de cada una de ellas o dos o tres vídeos ya veré pero haré algún vídeo más de estallón y evidentemente en marzo vídeo de crédito un equito y después en septiembre del año que viene estamos corriendo mucho falta mucho si dios quiere haré un vídeo sobre la saga de los mercenarios porque se estrena el 22 de septiembre si no me equivoco la cuarta entrega y ahora os enseño un par de cositas que tengo que es bueno el para que esté en blu-ray con todas las películas de rocky masterizadas y todo el rollo y tal no está mal aquí en plan poseo en vivo no sé cuánto y entonces lo enseño un poquito por dentro básicamente esto vienen aquí las películas sin puestas ahí a saco todo el tema y bueno hay un disco de extras y alguna cosita así no está mal blu-ray que se ven bastante bien y después tengo esto que es de rocky story que es la banda sonora en vinilo de rocky de la 1 a la 5 aquí tenemos temas pues ella hay detalle de burning heart living americano easy way out house on fire gonna fly now world training montage y el gonna fly now instrumental básicamente de la 1 a la 5 los temas primordiales ya os digo por primera vez los los grandes hits de las películas de rocky igual no tienen ningún dibujo de la cara ni nada es un vinilo normal y corriente en fin pues nada espero que hayáis disfrutado de este mes de octubre de todo lo que os he traído de silvestre estalón ya os digo que traeré más cositas ahora mismo están dando la serie de tulsa king hice un vídeo de la primera del primer episodio primeras impresiones que os dejo por aquí el enlace y cositas así y entramos ya en diciembre mes navideño con cositas en el canal habrá sorpresas de vídeos que tengo por ahí que ya estoy preparando y bueno como digo siempre nos vemos por aquí por el canal con un vídeo como esto o de lo que sea darle comentar la saga todo el rollo suscribiros compartir y aparte tenéis todos los vídeos de silvestre estalón en una lista que he hecho especial dentro del canal que pone silvestre estalón pues la y estalón ahí los encontráis todos los vídeos que he hecho de silvestre estalón en el canal desde que empecé hace un año y un mes una cosa así y os dejo tranquilos ya hasta luego el vídeo y y y y y Gracias por ver el video.